Esta mañana, en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que escuchar una denuncia pública, que no le gustó nada, frente al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, que está de invitado en nuestro país. Fue hoy invitado de honor en la conferencia mañanera. El periodista Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, le expuso al presidente Andrés Manuel López Obrador que se estaba cumpliendo un año, el día de hoy, de la primera ejecución extrajudicial y desaparición forzada a manos del ejército mexicano en lo que va de su gobierno. Los hechos, dijo Ernesto Ledesma, quedaron registrados en videos y fotografías que están publicados en internet, en donde un joven de Tamaulipas fue secuestrado por militares, lo golpearon, pero después lo desaparecieron. Sigue desaparecido. Sus padres, los padres de este joven, siguen o llevan, mejor dicho, se dijo esta mañana acampando desde hace un mes afuera de Palacio Nacional, pidiendo que alguien los atienda, que alguien les dé seguimiento a esto que consideran es un acto de injusticia a manos del ejército mexicano. Así se lo plantearon al presidente esta mañana y así estuvo el diálogo circular. Hace dos días se abordó aquí ese tema sobre una familia que está aquí acampando, el papá y la madre del joven que fue ejecutado y la primera desaparición forzada. Hay videos donde se ve el ejército, se publicaron el año pasado, obtuvimos los videos originales y obtuvimos también ya las fotografías del joven Damián que fue ejecutado por el ejército mexicano y está atado de los pies. Está golpeado, era un joven que había sido secuestrado y torturado. Esta familia lleva un mes de campamento aquí y nadie les atiende. La Fiscalía General de la República, la que está ubicada en Nuevo Laredo, se declaró incompetente y lo pasó para acá. Y acá la Fiscalía de aquí lo vuelve a canalizar para allá. Les dijeron del ejército que nos digan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos mande un exhorto y nosotros respondemos. Y no hay respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional qué unidad militar de combate era, por ejemplo. Sí, pero se va a informar sobre eso y tampoco comparto tu punto de vista, con todo respeto. Tengo otra información. Lo único que quiero que quede claro es que nosotros no permitimos la represión, no somos iguales a los gobiernos anteriores. Y el Ejército mexicano está cuidando y protegiendo los derechos humanos. Entonces, no se trata… Es la primera vez… ¿Es la primera vez? ¿Es la primera vez? No, 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 no. Pero no sólo que es el único caso, no. No, no. Es la primera vez que hay un señalamiento como el que estás haciendo tú. Por eso necesitamos aclararlo. Bueno, vaya tema, vaya tema. El presidente esta mañana no se sintió nada a gusto porque pidió información y no le dieron información en el momento sobre el tema. Dijo que el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas va a informar sobre el caso. Ya dio declaraciones a Alejandro Encinas esta mañana. Dijo que está la investigación abierta y que se va a informar sobre el tema. El presidente insistió una y otra y otra vez que su gobierno y él no son iguales a los gobiernos anteriores. Reprochó que en los gobiernos pasados se hayan permitido las masacres y los protectores de derechos humanos, incluso la ONU dijo, se hayan quedado callados. Se le fue encima a la ONU y a la OEA. No tuvo empacho el presidente en reclamarles que hayan guardado silencio, dijo, porque nadie dijo nada. Incluso se quejó de que se que el periodista Luis Hernández, reportero del periódico La Jornada, por cierto, esta mañana el presidente dijo que La Jornada es el mejor periodo del periódico de México a su entender. El presidente se quejó de que lo haya cuestionado un reportero de La Jornada por presuntamente hostigamiento del ejército mexicano en contra de los territorios zapatistas en Chiapas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente y no perder de vista en la parte casi final de este audio que le voy a presentar. Algo que me parece o nos parece es muy revelador de cuál es la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuál ha sido, cuál es y cuál va a ser su postura cuando se refiere a otros datos. Y el presidente es muy claro cuando dice no estoy en posición de aceptarle a nadie que me diga lo contrario a lo que yo pienso. Así lo dijo. Comenzamos el gobierno, me hizo una entrevista un grupo de La Jornada, que es para mí el mejor periódico de México. Ese es el periódico más vinculado a las causas sociales. Bueno, pero como es un periódico también plural, tiene ahí a personas libres con todas las corrientes del pensamiento. De repente un buen periodista me dice, ¿por qué hay vuelos rasantes del ejército en las comunidades de Chiapas en la zona zapatista? Espérate, ¿de dónde sacas eso? O sea, le aclaré. Sí, Luis Hernández, un buen periodista. Entonces, porque yo no estoy en condiciones de aceptar lo que considero no corresponde a la realidad. Entonces, defiendo mis principios, mis ideales y siempre digo lo que pienso. ¡Gracias!